Niña, asomate a la reja Quiero de veras los besos que tú me diste, te los vengo a devolver Dale que dale que dale, toma que toma que toma Que tengo una novia que vale más que la fuente de Roma Dale que dale que dale, toma que toma que toma Que tengo una novia que vale más que la fuente de Roma Quiero vivir en Granada solamente por oír la campanada de la vera Cuando me voy a dormir, ese sonido que tiene duerme hace recordar Cuando Guadilla dejaba de penas he hecho a llorar Dale que dale que dale, toma que toma que toma Que tengo una novia que vale más que la fuente de Roma Dale que dale que dale, toma que toma que toma Que tengo una novia que vale más que la fuente de Roma La virgen de las angustias cuando sale en procesión Los granahinos le cantan con mucha fe y devoción Y en su plegaria le piden que no le supera mal Y en su corazón no olvide a su querida Granada Dale que dale que dale, toma que toma que toma Que tengo una novia que vale más que la fuente de Roma Dale que dale que dale, toma que toma que toma Que tengo una novia que vale más que la fuente de Roma Dale que dale que dale, toma que toma que toma Que tengo una novia que vale más que la fuente de Roma Dale que dale que dale, toma que toma que toma Que tengo una novia que vale más que la fuente de Roma Dale, que dale, que dale, toma, que toma, que toma Que tengo una novia que vale más que la fuente de Roma Dale, que dale, 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 dale,